En el aire se siente la tristeza por lo sucedido hace 365 días. Ese 3 de agosto, Patrick Crucius llegó desde Allen y abrió fuego en la tienda Walmart en East El Paso. Allí asesinó a 23 personas. Su intención, dijo después, era matar hispanos. Difícil para mí volver a recordar todo esto. Le habla, dice a mi hijo y le dice, están disparando. Un herido. A un año de esta masacre, las heridas y el dolor todavía no sanan. La tienda Walmart tendrá una ceremonia privada con los sobrevivientes y familiares de las víctimas en el lugar que honra la memoria de cada una de ellas, la gran candela. El Paso Strong se ha convertido en todo un símbolo. Con este hashtag, la comunidad ha unido fuerzas para poder ayudarse unos a otros. Ayuda que se está viendo reflejada a través del evento de donación de sangre, igual que como aquel fatídico día. Con el encendido de 23 luminarias en el parque Cleveland Square, en el centro de la ciudad, es como se ha iniciado el tributo a las víctimas. Se abrió el jardín sanador del parque Azcárate y junto con ello el andar de los vehículos con luminarias. El símbolo que caracteriza a la ciudad del Paso, la estrella de la montaña Franklin, se encenderá de manera intermitente 23 veces en honor a las víctimas. Yvette Sánchez, Noticias Telemundo.